Muy buenas, Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis viendo aquí mi WhatsApp. ¿Veis el mensaje este que envío? Mira cómo resalta una palabra, ¿veis? ¿Te gustaría poner una palabra, frase así como esta, tachada? Vamos a poner el texto tachado y tachado. Nunca mejor dicho, está tachado. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Es complicado? ¿Hay que instalar algún programa? ¿Qué lógica hacer? No. El WhatsApp tiene esta opción oculta y yo te la explico ahora y es súper fácil poner. Bien, vamos a poner, por ejemplo, queremos enviar hola enemigo y enemigo quiero que se vea tachado. Pues simplemente, antes de escribir la palabra, nosotros tenemos que escribir este simbolito, como el que tiene la ñ arriba, este. Lo buscamos en otro teclado de texto y aquí escribimos la palabra enemigo y volvemos a cerrar la palabra con ese símbolo. ¿Veis que se ha tachado enemigo? Y esos dos simbolitos se ven como más apagados, como color gris. Eso significa que va a enviar el texto tachado y los dos simbolitos nos lo va a mostrar. Fijaros. ¿Veis? Hola enemigo. Significa que todo lo que pongamos en los textos que escribimos en WhatsApp es entre esos dos símbolos, entre no sé cómo se llama. Yo le llamo lo de arriba de la ñ. No vale para una palabra o para una frase. Vamos a poner este. Quiero queso. Pues la cerramos. ¿Veis? Y se tacha. Y la podemos enviar. Así de simple. Así de sencillo. ¿Veis qué truquillo más fácil? Si te ha gustado, ya sabes que tengo muchos trucos de WhatsApp, de informática, de nuevas tecnologías en general. Suscríbete al canal y siempre estate atento a los futuros truquillos que te voy enseñando. ¡Hasta luego, peña!